Nacido en el barrio, criado entre sicarios Desde pequeño, quería ser millonario Por eso, por lo tanto, poco a poco fuimos traficando La vuelta se lo dio, cabrones coronamos Me paré en la esquina, le corrí a los guardias Concié día a día, el pato, las pastillas Los teco, la heroína, la corta encima Los palos, los peines, enemigos se mueren Me paré en la esquina, le corrí a los guardias Concié día a día, el pato, las pastillas Los teco, la heroína, la corta encima Los palos, los peines, enemigos se mueren Crecí con la ambición de ser un líder Mami, dime por qué te deprimes Si mañana yo no estoy No te preocupes, ya dejes, pagó todos los piles Y a la vieja dile que no llores Que en la escuela nunca fui de honores Pero mezclé la música y calle Como esto era el father y el de los millones Bro, cabine y micro El único artista narco Navegué en mi country, mando a todos los saicos Y te tumbamos el barco Wow, qué ironía Ante traficar quería Y ahora comando una de las zonas más peligrosas La seis, cinco, infantería Me paré en la esquina, le corrí a los guardias Concié día a día, el pato, las pastillas Los teco, la heroína, la corta encima Los palos, los peines, enemigos se mueren Me paré en la esquina, le corrí a los guardias Concié día a día, el pato, las pastillas Los teco, la heroína, la corta encima Los palos, los peines, enemigos se mueren Explodó la guerra Explodó la guerra Y son pocos que salen leales Se montan, cargan metal Aguantan el buche en procesos judiciales Pocos que en la mala se beben la sangre Vos no guardas la mano que te dio a comer Que este camino se hace largo Y te volverá a dar hambre Estoy puesto pa' mi enemigo Pa'l que no me quiere vivo Si mañana bajan el anda y mel Que se joda, sigo fugitivo Sigo corriendo por la mía Sigo coronando to'a la pía La calle me dio poder, no voy a retroceder Cabrón, ni a quien nadie se confía Me paré en la esquina, le corrí a los guardias Cosíe día a día, el pato, las pastillas Los teco, la heroína La coita encima Los palos, los peines, enemigos se mueren Me paré en la esquina, le corrí a los guardias Cosíe día a día, el pato, las pastillas Los teco, la heroína La coita encima Los palos, los peines, enemigos se mueren Ahora quise salir a la calle como oíste, vos No estamos con cuentos ni fantasías Aquí vivimos la real Aquí vivimos en el fuego, cabrón ¡Ey yo!